Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te dejo entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Más de mil cosas mejores tendrás Más de mil cosas mejores tendrás Me destroza que pienses así Y más que ahora te quedas sin mí Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Por la aventura que tú ya tendrás Por la aventura que tú ya tendrás Será tu cárcel y nunca saldrá Vete olvidando Eso que hoy deja y que cambiará Más de mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Ahora tú me hablas nuevamente Levanta de una frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Y atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño Que no quise hacerte cuando eras mi amor? ¿Y qué manchó con su orgullo Ese orgullo lindo de tenerlo? Y se marchó cuán cobarde Que destruye flores sin sentir dolor Canto tan triste este canto que De la canción que se canta la hembra Cual fuera mi novia y que ya no lo es Y que revive esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron tienen validez Oye mujer Oye mujer Oye mujer Oye mujer Dile que hubo entre nosotros dos Más de un cariño es un gran amor Entonces por qué esta pena 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 Sentimiento guitarra Llora por mi Americana Llora mi dolor Y ahora qué voy a hacer Si este dolor consume mi alma Hice todo lo que pude para detenerte Tener de tu amor Tú Cuando te fuiste Tú me dijiste Que volvería Al otro día Y ya van veinte corazón Y ya van veinte dulce amor Mami Mami no me maltrate Si tú sabías Que no volvía Al otro día Porque me diste corazón Porque me diste dulce amor Vuelve No seas malita Que tu casita Si está cayendo Y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Sin una mami Que me acaricie Que me ayuñe Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve Subtitulado por Jnkoil Yo he vivido enamorado de ella, pero ella ha despreciado mi amor Cada día más de ella esperaré una oportunidad Cada día más de ella esperaré una oportunidad Por su casa yo me dejo pasar, triste y solo al caminar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Para ver si ella me coge tristeza y me pueda amar Pobre loco que ha vivido su vida, triste y solo por esa mujer Ahora que hago yo, ahora que hago yo, si ella es comprometida Ahora que hago yo, ahora que hago yo, si ella es comprometida Por la noche la pasaba soñando, que era ella que dormía a mi lado Que de ella yo sentía cariño, que salía de entre sus manos Que salía de entre sus labios, pero era un sueño nada más Pero era un sueño nada más María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad María Luisa, de allá, que mis sueños se haga realidad No me abandones así, una vez más te lo pido, no me abandones así, ay, mira que me estoy muriendo sin todavía partir, ay, mira que me estoy muriendo sin todavía partir, ay, Dios. No te vayas no, mami no te vayas no, no te vayas no, mi vida no te vayas no. No te vayas no. No te vayas no, mami 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 no te vayas no, Tengo que decirte algo, que no lo puedo callar Desconozco tu presencia, tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda, el sentimiento lo deprime Y si no buscas salida, quedara preso de un error Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera, que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero, y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar Junto al amor, que un día traté de hacer feliz Cuando viviste el momento Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, diciendo que me querías Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, yo revivo si me olvidas Sin embargo mis amigos, casi nunca los quería Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Suena maestra, y expresale al mundo El sentimiento de Alex Rosario Que pesadilla Vuelvo a encontrarte Después, después de tanto tiempo Que tú estabas tan lejos de mí Y yo estaba tan distante de ti Pero vuelvo a encontrarte Pero vuelvo a encontrarte otra vez Quiero ser de ti para siempre Y que tú seas de mí también Yo no quiero separarme de ti Y que tú nunca me dejes a mí No, 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 no Comenzaré de nuevo contigo Y juntito nuestros hijos crecerán Con ternura lo alimentará Yo contigo dándole la paz Es el fruto del amor Es el fruto del amor Es el fruto del amor Qué lindo es volver a empezar Después de la distancia Porque eres la mujer ideal Yo contigo estaré hasta el final Disfrutando de las cosas del amor Disfrutando de las cosas del amor Qué lindo es Amar y ser amado Entregarse mutuamente A aquel ser que se ama No por lo que tiene Sino por lo que vale ¡Vamos! ¡Venga aquí al lector! Necesito tiempo para amar Porque a tu lado el mundo es bello Necesito un sol que alumbre mar Y saber que tú no eres un sueño El pasado triste olvidaré Para ti será mi pensamiento Campanas de gloria sonarán Cuando yo te diga lo que siento Cuánto tiempo yo te busqué Mucho tiempo yo te esperé Y ahora que a mi lado estás Vivo la vida Mi esperanza, mi amor, mi fe Yo las pongo ante tus pies Porque en ti ha renacido El amor El amor El amor El amor Bacheco Bacheco del pie Esto es lo que se llama La bachata con sentimiento 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 Tu único amor Entiéndeme Es ser fiel Y volveré Y yo no sé Cuando será Me alejaré Ay amor Ya no llores más Que el verte llorar Tristeza me da, me alejaré Mañana voy a partir, no busco otro amor Que yo volveré por ti ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz Qué grande es querer así a una mujer Con tanto amor y abandonarla Con tantas ganas de amarla Yo sé que soy un poco cruel para irme así Pero hoy lloré, pero hoy lloré Y tú sabes bien que no moriré sin ti Me alejaré, ay Dios mío que será de mí Me gusta mi amor, pero ya tengo que partir Me alejaré, ay ahora que voy a hacer Si me falta su amor, quien sabe lo que haré ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz ¿Qué voy a hacer amor? Yo no me quiero ir Yo quiero estar aquí, contigo soy feliz Yo me perdí, hoy lloré, yo me perdí Yo me perdí desde ese día que yo te vi Desde ese día que yo te vi Voy a hacer verte que no es relajo Voy a hacer verte que no es relajo Cuando este macho está enamorado Cuando este macho está enamorado Por ti Por ti Por ti soy capaz de inviarte De enviarte miles de cartas Por ti soy capaz de inviarte De enviarte miles de cartas Llenarte un casa de flores Y diario una serenata Llenarte un casa de flores Y diario una serenata Por la mirada que tú me diste Por la mirada que tú me diste Que yo he jurado en conseguirte Y es que no puedo desperdiciar Y es que no puedo desperdiciar Esa belleza tan natural Esa belleza tan natural Por ti Por ti Por si Por ti Por ti Por ti Que indiesita que tan linda Ahora va a sonar la guitarra láser La americana Un granos a mi mami Dios mío Para toda la vida Para toda la vida Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba perder Lo que más deseaba Y yo si puedo describirte Porque yo fui tu prisionero En la batalla El espejismo que guardaste Entre placeres Yo no pensaba perder Lo que más deseaba Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor que un día traté de hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti, cansado estoy de caminar junto al amor que un día traté de hacer feliz ¡Ay, mujer! ¡Cuál es la vida así! Desata toda esa emoción que oculta mi niña sedienta Y espero esas ráfagas de amor con el corazón abierto y todas tus ganas Mis brazos dispuestos a enredarse con tu larga cabellera Esa emoción que oculta mi niña sedienta Mi niña, uh, sedienta Mi niña, sedienta Mi niña, ven a mí Juntemos nuestras ganas Vamos a emprender Un viaje imaginario al centro del amor Vamos a convertir Nuestro cuerpo en uno Mi niña, sedienta Mi niña, sedienta Mi niña, sedienta Chora guitarra Como yo quiero volar con ella Tu bravo, mami Ya no te voy a buscar Como ayer te buscaba Ya no te voy a besar Como ayer te besaba Ya no te voy a abrazar Como ayer te abrazaba Ya no te voy a decir Ay, ojitos bonitas Tú, tú te fuiste y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Sí, un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor ¿Qué te parece, Marcimino Sánchez? Con cariño Ya no te voy a reír Como ayer te reía Ya no te voy a querer Como ayer te quería Ya no te voy a tener Como ayer te tenía Ya no te voy a decir Ay, cosita bonita Tú, tú te fuiste y me dejaste Sin yo hacerte un porqué Eso a ti no te dio pena Sí, un viejo refrán que dice Que el último que se ríe Siempre se ríe mejor Es cariño que hay, cariño No te voy a tener Que el último que se ríe mejor Ya no se encontró la cura Ya que el tremendo dolor Ya no se encontró la cura Negra linda Ya que el tremendo dolor Que le deje en su alma Cuando desprecie su amor Que le deje en su alma Negra linda Cuando desprecie su amor Yo sé que tuve la culpa De causarte el dolor De causarte el dolor Yo sé que tuve la culpa Negra linda De causarte el dolor Pero mi vida Perdóname Y cuidaré de tu amor Pero mi hija Esta negra linda Al lado de otro amor Eso a mi me está matando Me está causando un dolor Eso a mi me está matando Eso a mi me está matando Mi chinita Me está causando un dolor Agraudable compañera En el mar de sus encantos Quisiera ahogar mis penas Y convertirme en el hombre, más feliz sobre la tierra Y convertirme en el hombre, más feliz sobre la tierra Puedas todo de mi alma, mujer de todos mis sueños Aunque sea para un minuto, quisiera hacerme su dueño Para sembrar mis amores, en el jardín de su cuerpo Para sembrar mis amores, en el jardín de su cuerpo Agradable compañera, dulce gota de rocío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío Yo por usted estoy sintiendo un amor desesperante A voces le estoy llamando, no se si quiere escucharme En sus manos dejo todo, usted quien sabe lo que hace Dulce gota de rocío, agradable compañera Quisiera ser su sirviente, si usted me lo permitiera Para servir sus santos, como se sirve una reina Para servir sus santos, como se sirve una reina Agradable compañera, agradable compañera No dejes que mis pasiones, se pierdan en el vacío No dejes que mis pasiones Cada vez que yo la veo, me la quisiera comer Cada vez que yo la veo, me la quisiera comer La cartera de esa mujer, es una cartera chula Si yo le pongo la mano, ella me corta las uñas Si yo le pongo la mano, ella me corta las uñas Que cartera, que cartera, que cartera, que cartera Dios bendiga esa cartera, la que tiene esa mujer Dios bendiga esa cartera, la que tiene esa mujer De la ver si ves sola, cuando yo la voy a ver De la ver si ves sola, cuando yo la voy a ver De cartera, de cartera, de cartera, de cartera Mami, ahí veo el mayimio otra vez Mami, ahí veo el mayimio otra vez Repite ese bolero Repite ese bolero, con ella voy a bailar Que es la mujer de mis sueños Y la quiero conquistar Es mi noche de bohemio Y esa pieza musical Tiene palabras románticas Me vuelven sentimental Busco para mí Lo que veo en ti Ciertas toniciones Que me llenan Quiero una mujer Que me haga feliz Lo que todo hombre siempre sueña Linda Linda Sincera Porque no la quiero Aventurera Dulce Que me quiera Y entonces yo amarla a ella Contigo Soñé Que eres para mí Cuando estés conmigo Yo te haré feliz Para la gente De buenos sentimientos En tu nuevo milenio Conmigo de Peralta Para todos Estás conmigo Y luego Que eres Quien 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 Profitas Quien 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 Y yo me he ido buscando para hablarte niña De mil cosas bellas que siente mi vida Y por el camino la miré solita Más bella que el cielo recogiendo florecitas Y qué suerte para mí encontrarte ahora Que mi alma deliré en la locura de este amor La miré a los ojos, herví a mi pecho Como quien implora le pude decir Yo te amo, yo te amo Desesperadamente vengo de ti a mí Te ofrezco mi mano, ven a caminar Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal No te ofrezco mi amor, quiero ser de ti Y nunca de ti yo me alejaré Sacarías Ferreira, para ti Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Que mi amor es bueno y no te va a causar un mal Niña, te entregaré Este amor que siento y te seré fiel Tú ya verás que linda, yo te haré la vida Siempre enamorado, como el primer día Ella me escuchaba, más yo me acercaba Ya casi sin fuerzas, muriendo mi alma La miro en los ojos Es que nada más sabe salir Mucha juca y discoteca Allá háblale de refri Y de mucha vaina freca Sal y llega la hora que ella quiera Porque a nadie ella respeta Y se pone unos vestidos, se le sale hasta la derecha Esa tipa nadie respeta Hola, vine a cumplir tu fantasía Es que contigo quiero explorar todo lo que yo antes no conocía Y dime si te gustaría que sea tu jebo por el día Y aunque solo sea por tal de horas Yo quiero que tú seas mía Y llore a mí no me lo niegues Yo sé que eso te gustaría Por eso me puse la capa de Superman Para cumplir tu fantasía Y llore a mí no me lo niegues Yo sé que eso te gustaría Por eso me puse la capa de Superman Para cumplir tu fantasía Y que tú crees Y que tú crees Y no acabamos por un rato Aunque tengas novio Te encanta como te traes